Porque miren la siguiente noticia, dice el PNV anuncia que se reunirá seguramente el jueves con el Partido Popular y que le dice directamente que le reitera su no a la investidura de Feijó, esta es la noticia que sale. Pero ojo, que el PNV amigos, aunque es un partido traidor por naturaleza, de hecho lo tengo aquí en mi libro Grandes Traidores de España, que se lo recomiendo para que se lo lean, pero el PNV es un partido que se mueve por el dinero y hay ya, digamos, una parte muy importante del PNV no mayoritaria que dicen que no voten ni a favor de Sánchez ni a favor de Feijó, porque al final ser la muletilla de Sánchez está suponiendo que el PNV esté en caída libre y que le entreguen prácticamente el gobierno de las próximas elecciones autonómicas a Bildu. Y además hay que recordar que en las más congadas se recauda el dinero por provincias. Hay empresas, por ejemplo, como Iberdrola, que si hubiera un gobierno de Bildu seguramente que se iría también a Holanda. ¿Qué opina usted, señor Paz? Por 10 segundos con respecto a lo anterior, confiar en Europa me parece un suicidio. En la capital de esa Unión Europea se sitúa en Bélgica y ya sabemos el papel de Bélgica con respecto a los traidores a la patria. Habría que contestarse si realmente los independentistas quieren la independencia, porque contra España viven francamente bien y ellos saben a priori que no van a conseguir la independencia. Y a lo mejor mantener esta tensión sin EDIE es su motivo político, porque viene bastante bien. ¿El Partido Nacionalista Vasco? Pues todos sabemos cómo ha sido su quehacer todos estos años. Se ha rimado a unos a otros porque lo único que les mueve es seguir manteniendo sus negocios. Tienen esas elecciones vascas a la vista, tienen la situación de que algo impensable hace años, que Bildu, los herederos de HB, les están comiendo la tarta, ya se la han comido. Y dependiendo de sus movimientos en Madrid, va a depender los resultados allí. Yo creo que desde luego no van a dar el apoyo a Fijó, pero también tengo mis dudas de que se lo dieran a Sánchez. No sé qué van a hacer. Y algo que se queden en tablas. Todos estos partidos, nacionalistas, regionalistas, independentistas, lo que quieren es que la cosa se quede siempre, que todo cambie para que todo siga igual. Ese es su estado natural, ese es su fin último. Y entonces tienen una partida muy difícil. Desde luego no se la van a dar a Fijó, pero yo creo que tampoco se la van a dar al Partido Socialista. No se la van a dar a Fijó, pero no se la van a dar a Fijó.